8 y 58 minutos, seguimos adelante en desayunos informales, cuando es momento de dar paso a una próxima entrevista. Y volvemos a la reforma educativa, de la que estuvimos hablando hace unos minutos, porque la Asociación Uruguaya de Educación Católica, una organización que reúne a 157 colegios católicos y a un número igualmente importante de proyectos de educación no formal, mantuvo una serie de contactos con las autoridades del Codicen para hablar de la reforma educativa. En el planteo que hace esta organización, que reúne a tantas instituciones educativas, está el de qué plazos habrá para implementar la reforma educativa que se está considerando. Para hablar de este tema recibimos a Adrián Arias, director de la Asociación Uruguaya de Educación Católica. Bienvenido. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Presentemos un poco, yo dije algunos datos, son bastante impactantes por la cantidad de instituciones que reúnen, que es la Asociación Uruguaya de Educación Católica. Bien, la asociación reúne a toda la educación católica, formal y no formal, incluye a todos los colegios en los 19 departamentos, son 157 como tú decías, y unos 170 proyectos de educación no formal, la mayoría en convenio con el Estado, club de niños, CAIF, centros juveniles, hogares, bueno, toda esa realidad diversa es la que reúne la educación. A veces cuando hablamos de educación católica se nos vienen a la mente los grandes colegios y en realidad la inmensa mayoría son colegios pequeños instalados en los barrios, de no más de 300, 400 alumnos, y esa es la inmensa mayoría. Es verdad, hay otros colegios más grandes, pero reunimos una diversidad de realidades. Muy bien. ¿Y qué les preocupa respecto a la reforma educativa? Bien, nosotros hemos tenido el acceso al documento del marco curricular nacional, eso es el único documento hasta ahora formal presentado. Nosotros solicitamos hace unas semanas una entrevista con el Codicen para saber, bueno, cuáles son los plazos. Hemos visto algunos trascendidos de prensa, pero no nada formal. Allí se nos anticipaba que en el correr de estas semanas estaría presentando la malla curricular que afectaría la transformación específica en los cursos y en las horas docentes, que es la que, en definitiva, en cuanto a la organización logística, termina siendo lo más desafiante, pero también para saber en qué consiste puntualmente esta transformación. Por lo que el gobierno ha venido desarrollando, hay tres grandes áreas de transformación. Una tiene que ver con la formación docente, otra tiene que ver con la autonomía de los centros y otra tiene que ver con la estructura curricular. Específicamente a nosotros, la que directamente nos afecta tiene que ver con esta área y es la que queremos conocer. Lo que se nos planteó es eso, que en el mes de octubre se nos estaría compartiendo, está en un proceso de aprobación. Todos nosotros somos colegios habilitados, por lo tanto cumplimos con la normativa que la ANEP establece, más allá de la autonomía que cada centro tiene y que ya venimos desarrollando algunas transformaciones desde hace tiempo. Bastante en la línea de lo que se propone. Por lo tanto entendemos que no va a ser un cambio tan fuerte, pero sí igualmente estamos a la espera de en qué consiste específicamente. O sea, lo que uno puede presumir es que cuando se presente la estructura curricular ustedes van a tener que revisar, entre otras cosas, el plantel docente que tienen para ver si les están faltando algunos docentes, si tienen que recortar algunas horas de docentes que ya tienen. O sea, todo eso es algo que van a tener que ver cuando se presente la reforma y de cara al año que viene, porque eso empezaría ya el año que viene. En principio lo que nos anticiparon es que en nivel inicial y primaria eso no tendría mayor afectación. En el ciclo básico que entendemos va a ser la primera fase de esta transformación en secundaria, sí, pero como tú decís, si esto afecta a horas, si hay docentes que hay que salir a contratar y docentes que se les recortan las horas, si esto se presentara en el mes de octubre, nosotros por lo general la malla del año siguiente la empezamos a armar en noviembre, la elección de horas docente también es todo un tema, cómo se va a hacer. Muchos de los docentes que trabajan en el sector privado, trabajan en el sector público, van armando sus horarios de acuerdo a las horas que tienen. Es como un poco corto el tiempo para las decisiones que puedan acarrear. Depende también del volumen de esas decisiones, pero igualmente, si nosotros recién en el próximo mes vamos a tener un panorama más claro, nos queda como muy acortado. Por eso es que planteamos que en alguna situación, ya hubo una reformulación en el 2006 y a los colegios se nos habilitó a tomar dos años para esta medida. Nosotros planteamos esta necesidad, la recibieron de parte del CODICEN, en cualquiera de los casos no sería más de un año para la implementación, porque como esto viene en cadena y está planificado con un ritmo muy intenso, sería difícil que fuera más de un año. Nosotros lo solicitamos porque realmente para los colegios es todo un desafío también a la hora de sentarnos con los trabajadores, si esto tiene afectaciones en sus horas laborales. Bueno, es otro marco, ¿no? O sea que sí les dieron como la posibilidad de que efectivamente se demorara un año más para ustedes. Nosotros lo planteamos. ¿Y no ha tenido respuesta? No hemos tenido una respuesta oficial, nosotros lo planteamos, porque realmente entendemos que es muy corto para tomar determinadas decisiones y de cara a la relación también con los docentes que puedan verse afectados. Pero entienden que en el sector privado hay argumentos de peso para dar este año y no hacerlo en el sector público, porque la incertidumbre respecto al trabajo, por ejemplo, para los profesores es la misma. De hecho, los profesores son los mismos en un año que en el otro. Y la dificultad para conseguir producir materias nuevas también. También. O sea, en realidad ahí hay una parte que corresponde a la ANEP, a la Administración Pública de la Educación, que serán ellos los que establezcan cuáles son los mecanismos para poder subsanar esos plazos. Nosotros lo que planteamos es que realmente se nos hace muy difícil poder afrontar esto en estos tiempos. Sobre todo pensando en instituciones que tienen que reconvertirse, en el caso de que sí sea, pero como les digo, todavía no conocemos la malla curricular, no sabemos qué materias aparecen nuevas, qué materias se reconvierten, cuáles pasan a ser optativas. Todo esto viene a ser todavía en el ámbito de la especulación. ¿En esas reuniones que han tenido con el CODICEN no les han adelantado nada a propósito de eso? No. Puntualmente estamos a la espera de que presenten esto primero ante las autoridades, se apruebe esa malla curricular y luego sí se compartirá. Nosotros oficialmente lo que tenemos a la fecha es el marco curricular nacional que está publicado ya por la ANEP. ¿Y cuál es la posición conceptualmente que tienen los docentes de la asociación que usted dirige en cuanto a las modificaciones que plantea esta reforma? ¿Hay entusiasmo? ¿Hay rechazo? ¿Hay preocupación? Bien, como les comentaba, nosotros como asociación y como reflexión también venimos desde hace muchos años apostando a una transformación educativa. De hecho, la semana que viene nosotros tenemos un encuentro de tres días donde vamos a mostrar algunas experiencias. Cuatro colegios de Montevideo se van a abrir para que puedan ir a conocer cómo se va generando esta transformación educativa. Con la malla curricular actual. ¿Cuál es un poco el espíritu de esto? Es que el alumno esté en el centro, que realmente sea más protagonista de sus aprendizajes, que se planteen aprendizajes basados en proyectos, basados en problemas, donde las asignaturas estén integradas y los docentes trabajen en áreas integradas, donde los alumnos van generando otros ámbitos también de desarrollo y también donde trabajamos fuertemente en este concepto central que es el de las competencias, que no desplaza los contenidos, sino que les da otra base para poder adquirir los aprendizajes. O sea que podemos decir que por lo menos los docentes que integren a su asociación acompañan la transformación. Desde el punto de vista de los colegios, acompañamos una transformación educativa que ponga en el centro a los alumnos y que sean más protagonistas de los aprendizajes. Eso conceptualmente. Después con respecto a la reforma en sí misma y a los plazos y a los procesos, eso son cuestiones aparte. Nosotros venimos desde hace, por lo menos desde el 2017, trabajando como asociación en la formación en esta línea para los educadores y los directivos. Venimos trayendo expertos internacionales para ayudarnos en estos procesos de transformación. Hay varios colegios en estos procesos de transformación previo a este planteo que está haciendo el gobierno. Entendemos que va por ahí, no solamente en la educación en Uruguay, este es un movimiento que se está haciendo en todo el mundo, de poder generar una transformación en la propuesta educativa. Ahora tenemos el porcentaje más bajo en América de egresado de secundaria, un índice de asociación muy alto. Como usted decía, tienen colegios muy grandes y algunos son muy reconocidos y tienen colegios muy chicos en los barrios. Pienso que eso les da un mapa de lo que pasa bastante plural. ¿Qué idea tienen de por qué nos pasa eso en Uruguay? ¿De por qué el Uruguay ha caído tanto en este aspecto que nos está condicionando como país? Sí, ver solamente la variable de educación sin vincularla a la infantilización de la pobreza que el Uruguay tiene como algo endémico o la exclusión territorial que tenemos ubicada en nuestro departamento de Montevideo, pero en todo el país o a una serie de otros aspectos como el que acabamos de ver de la violencia instalada, del miedo en algunos barrios, sería imposible reducir los efectos de la educación solamente a eso. Primero, hay que entender que es una realidad multicausal y compleja. Después sí creemos que hay formas de acompañar estos procesos que tienen que ver con que el alumno se sienta parte de la propuesta educativa, sea protagonista, que se integre a la familia y a la comunidad. Hay experiencias como la de la edad jubilar que logra a través de un acompañamiento muy personalizado, de un trabajo fuerte con la comunidad y con la familia, que esos niños, niñas y adolescentes que participan de esos proyectos continúen en las propuestas. Si necesariamente esto necesita de una revisión mucho más compleja, yo creo que solamente ver el dato de la deserción, depositarlo solo en la propuesta curricular sería equivocado. Si también la propuesta curricular es difícil de sostener cuando no atrae y no tiene como algunas salidas rápidas para el mercado. Proponerse seis años para poder tener un acceso al mercado de trabajo o poder tener alguna herramienta es como mucho. Entendemos que eso también es parte de esta reformulación necesaria. Dentro de los planteos que ha habido de la reforma, hoy el observador da la información sobre el documento, el último documento del codicén que se presentará a las asambleas técnicas docentes. Entre otros planteos, se pone sobre la mesa una vez más el tema de la repetición. Allí se indica que la repetición no será anual, sino por ciclos o por tramos. ¿Ustedes cómo lo valoran como asociación? ¿Están de acuerdo con esta idea de no evaluar todos los años a los chiquilines? Sí, hay como conceptos que a veces nosotros los mezclamos y son bien distintos. Uno es la evaluación, que para mí, obviamente, para nosotros está en el centro de los procesos como una evaluación formativa. Otra es la calificación y otra cosa es la promoción o no. En realidad, la evaluación está en el centro. En este modelo que pone en el centro del alumno y es como personalizado lo que queremos acompañar. Cada alumno aprende distinto, a distintos ritmos. Esta forma de evaluación reconoce ese trayecto del alumno y lo va acompañando de acuerdo a sus posibilidades y a las metas que vamos poniendo con cada uno. La repetición en ese marco no tiene sentido. Las investigaciones internacionales también confirman que no mejoran los aprendizajes si uno reitera el curso anterior. O sea, realmente es una medida que no favorece los procesos de aprendizaje, no va en la línea de esta mirada de procesos, de acompañar los ciclos de cada alumno, de favorecer los procesos en los ritmos que cada uno puede tener. ¿Y han tenido diálogo con el sindicato de los trabajadores de la enseñanza privada? Con respecto a este tema puntual no, porque todavía... Con respecto a la reforma general. A la reforma educativa no, porque en realidad nosotros en este momento no tenemos sobre la mesa ningún documento formal que afecte a lo laboral. Sabemos de sus reparos con respecto a algunas cuestiones que están circulando, pero supongo que llegado el momento nosotros nos sentaremos a dialogar. Como les decía al principio, somos colegios habilitados, hay un margen que nosotros tenemos para poder negociar y modificar algunas cosas, y hay otro margen en el cual no. Porque los programas oficiales son los que nosotros tenemos que aplicar. Entonces, bueno, ahí habrá un proceso de diálogo. Por eso también la necesidad de tener tiempos para poderlo conversar y poder establecer los procesos para esta transformación. Algo de esto ya dijo implícitamente, pero me imagino que en el sector privado, al igual que ocurre en el sector público, hay una gran diversidad de centros que trabajan distinto. Usted dijo, hay muchos centros en la educación privada que ya están trabajando en una línea similar hacia donde apunta la transformación educativa. ¿Ustedes tienen de alguna forma evaluado cómo son los resultados de los centros que trabajan de esa forma en relación a los que están apegados más al modo tradicional? Mira, justamente es una de las preguntas que nos pareció interesante a la hora de este seminario que vamos a hacer la semana que viene. Lo que uno nota es que se producen muchísimos más aprendizajes de la experiencia de cualquiera de nosotros. Si uno recuerda qué cosas le quedaron de su pasaje por la escuela o por el liceo, aquellas en las que fue protagonista, obviamente se quedan mucho más impregnadas. Aquello que me llevó a un trabajo con el otro, investigar. ¿Te acordás de que fuiste a hacer una entrevista a una persona? ¿De que preparaste una presentación? Bueno, eso te queda. Primero que los aprendizajes quedan mucho más fijados en los procesos de los chiquilines. Segundo, desarrolla muchísima más autonomía, muchísima más capacidad, porque también son metodologías que hacen que el otro se tenga que parar, argumentar, poder fundamentar determinadas situaciones, discrepar. Todo eso también se impacta como competencia en este modelo. Entonces, no solamente es un aprendizaje con un modelo pasivo de estar sentado escuchando una clase durante cuatro horas, sino que yo soy protagonista y eso hace que aprenda más, que desarrolle otra serie de competencias, porque también el trabajo en equipo implica que yo tenga que aprender a negociar, a resolver conflictos, a poner orden y planificar las cosas. O sea, hay una serie de impactos en este cambio de modelo que desarrollan un montón de otras habilidades en los chiquilines. Las materias nuevas serían, según lo que publica hoy el observador, ciencias ambientales, mundo contemporáneo, comunicación y sociedad y ciencias de la computación que incluiría programación y robótica. ¿Va alineado con lo que pensaban? ¿Son materias que se pueden conseguir profesores? Y ahí en realidad es parte de este desafío, ¿no? Porque no hay una formación en el IPA de estos docentes. Va en la línea, si ustedes leen el marco curricular general, de dar respuesta a las competencias que se establecen en ese marco. Seguramente habrá que ver en la descripción de los perfiles de cada asignatura probablemente estén docentes de las áreas de ciencias, de las áreas de la informática, sobre todo lo que tiene que ver con el desarrollo del pensamiento computacional y en las áreas sociales todo lo que tiene que ver con las áreas de las humanidades. Pero es parte de esto, ¿no? Hoy ya hay dificultades para algunas materias que ya existen desde hace años, ¿no? Y, por ejemplo, hay formaciones docentes que no existen. Por ejemplo, un profesor de Economía o un profesor de Administración, bueno, tenés que recurrir, pero no hay una carrera en el IPA que sea para ese docente, ¿no? O de Estudios Económicos y Sociales, como hay en Bachillerato. O sea, ese puede ser un docente. Ya existen asignaturas que no hay una formación específica, pero sí un perfil que, de alguna manera, te permite buscar un docente. Es parte de la complejidad de los plazos que sí compartimos son muy acotados para la transformación que se quiere proponer. Ahora, si no les dan el plazo este de un año que ustedes están reclamando, ¿piensan que se van a poder acomodar, de alguna forma, a las nuevas reglas? Y, en principio, vamos a tratar de tomar contacto con estos documentos que por ahora son extraoficiales, analizar el impacto que eso supone y dar los pasos siguientes. No anticiparnos, ¿no? Porque, en realidad, en principio vamos a ver qué es. Si realmente esto nos afecta, volveremos a dialogar con el codicien y estableceremos con ellos las necesidades de mayor plazo. Y si eso no llega a suceder, bueno, en base a eso decidiremos cómo seguimos. No es lo central en este tema, por supuesto, pero ¿qué pasa con los costos que tiene enseñar por la forma más tradicional e ir a este nuevo modelo que uno puede suponer que implica, por ejemplo, no sé, más horas de coordinación entre los docentes para poder justamente articular la metodología por proyecto? Eso es claro, sí. Es verdad que este modelo supone una inversión. No viene de la mano de menos inversión, al contrario. Como tú decís, tiene que haber horas de coordinación, pero además tiene que haber formación, porque los docentes no fueron formados en estas metodologías. Así que hay un paquete grande de formación docente que hay que destinar y hay un paquete de coordinaciones. Es verdad que en el diseño uno puede generar articulaciones que liberen algunas horas que pasen de ser de clase a horas de coordinación. Porque si yo, un profesor de matemática y física, trabajan juntos con un grupo, hay parte de esas horas que yo las puedo trasladar para que sean de coordinación y trabajen juntos en un proyecto. El cambio de modalidad también permite alguna flexibilización de los horarios sin que esto aumente la carga horaria. Pero todo depende de la malla que tengamos para poder hacer esos juegos. ¿Y qué pasa? Obviamente parte de la transformación tiene que ver con la formación docente, pero ¿qué va a pasar en esta bisagra entre este año y el año que viene en materia de la formación justamente de los docentes que no están inmersos en esta metodología? Entiendo que algunos sí, porque en algunos centros ya se está trabajando. Como asociación hemos venido trabajando, en los colegios muchos vienen trabajando fuertemente en la formación de sus docentes. Pero no todos los centros. No todos los centros y a su vez en el sector público han venido sucediendo capacitaciones para directores. Por ahora solamente del público no hemos sido invitados los directores de los privados. Yo creo que ese es otro capítulo, porque esto supone un cambio de mirada, un cambio de la didáctica, implica incorporar metodologías que no todo el mundo maneja, implica toda una mirada curricular nueva, que eso también hay que dedicarle tiempo a la formación para que realmente quienes en definitiva van a llevar la transformación, van a ser los docentes en el aula con los alumnos. O sea que ahí hay un problema en la puerta. También. Docentes y alumnos también están reclamando a través de distintas modalidades que haya equipos interdisciplinarios en los centros. Entiendo que no es lo mismo la educación pública que la educación privada. En la educación privada a veces hay más posibilidades económicas de detenerlos, pero ¿cómo están los colegios católicos en ese sentido? Mirá, hay una enorme preocupación. Nosotros la interpretamos muy ligada a las consecuencias de la pandemia, pero sobre todo en lo que es salud mental. Escuchaba a los estudiantes del IABA que lo reclamaban con mucha fuerza. Y realmente es algo que nos preocupa, el aumento de los intentos de suicidio en los adolescentes, los suicidios efectivamente. ¿Han tenido casos? Hemos tenido casos, sí, de intentos de suicidio, de alumnos que ellos mismos piden ser internados porque se sienten desbordados. Hay una enorme necesidad y que creo que como sociedad nos lo tenemos que plantear, de cómo acompañamos a nuestros niños, niñas y adolescentes, también hablando de niños que están transitando. A mí me ha tocado también esto, ¿no? De ver que esto ya no es solamente en los adolescentes más grandes, también en los más chicos. Entonces creo que ahí hay una preocupación importante que tenemos que atender, que hay que integrarlo al sistema de salud. Tiene que haber mayores respuestas de atención a la salud mental, sobre todo los chiquilines nos lo están demandando, nos lo están pidiendo y creo que es algo que debemos sentarnos y plantear un sistema integrado de atención que incluya con respuestas concretas la atención de salud mental de nuestros adolescentes. ¿Y los colegios han aumentado, han contratado gente para atender el problema? En algunos casos ahí depende de los recursos. Los recursos que están, lo que sigue, están muy demandados con respecto a esta situación y realmente nos preocupa porque notamos que desde el sector de la salud no hay tampoco capacidad para atenderlo, entonces las mutualistas o el mismo sistema público de salud no tiene capacidad para atenderlo. nosotros hacemos una primera atención, ¿no? Pero no podemos hacer tratamientos dentro de los colegios, o sea... Una primera contención. Es la primera contención, la identificación, la devolución a la familia. No, no es terapéutico, claro. Pero si yo tengo que hacer una derivación a la familia y la familia después no tiene los recursos para pagar un profesional o tiene que esperar o tiene un acotado número de sesiones porque la mutualista le da seis sesiones y de repente... En el mejor de los casos, ¿no? En el mejor de los casos. Realmente ahí quedamos muy atados. Más allá de que identificamos el tema, a la hora de atenderlos es complejo. ¿Y qué termina pasando? Y ahí depende mucho de los recursos de las familias o se postergan esas atenciones. O sea, es lo que termina pasando. Porque la verdad es que es muy limitada la atención en salud mental. Preocupante situación. Adrián Arias, director de la Ocesión Uruguaya de Educación Católica. Muchas gracias por estar en serio. A ustedes. Muchas gracias.